Ahora 99% de la gente no entiende cómo funciona la autoestima, y es simple. Cuando alguien te promete algo, y luego no lo cumple, tú pierdes confianza en esa persona. Y si te lo vuelve a prometer, y falla de nuevo, pierdes aún más confianza, y dejas de creerle. Exactamente igual es la relación contigo mismo. Cuando te prometes que llegando a casa vas a estudiar por dos horas, pero llegas y te da flojera y prendes la tele, pierdes confianza en ti mismo, y te haces más pequeño. Cuando te dices que te vas a dormir temprano, y de pronto son las 3 de la mañana y sigues viendo TikToks, pierdes confianza en tu palabra, y te haces pequeño. Cuando te prometes bajar de peso, y te emocionas, y empiezas una dieta en la mañana, pero la rompes en la tarde o en la noche porque tuviste un mal día, pierdes confianza en ti mismo. Tu confianza en ti mismo se va haciendo más y más pequeña. Y no confiar en ti mismo es lo mismo que no tener autoestima. Un gigante que tiene alta autoestima, es simplemente una persona que confía en sí misma, porque se ha ganado esa confianza, porque cuando se hace una promesa, sí mismo la cumple. Mucha gente no lo entiende. Creen que el que tiene buen cuerpo, tiene mucha confianza en sí mismo por su cuerpo, pero no es su cuerpo, es que confía en sí mismo, porque sabe que si se promete correr diario, corre diario, y porque sabe que si se promete seguir una dieta, la sigue. La confianza que tiene no apareció ahí por arte de magia, se la ganó. Y cuando ves a una persona sin autoestima que no confía en sí misma, muchas veces puedes inferir por qué es. No confía en sí misma porque no puede confiar en sí misma, porque ya se la sabe, ya reconoce el patrón, se permite ilusionarse y creer en sí mismo. Este año no voy a faltar a clase, voy a correr todos los días, voy a seguir esta dieta, y al día siguiente va y rompe su promesa. Y le duele, pero ¿cómo vas a confiar en alguien que cada vez que te promete algo te falla? Deja de fallarte a ti mismo. No hay nada de misterioso aquí. Construir autoestima es cuestión de consistencia. Te haces promesas y las cumples. Me voy a levantar a las 7. Cumples. Voy a hacer mi cama todos los días. Cumples. Voy a llegar temprano al trabajo. Cumples. Poco a poco te ganas tu propia confianza, y empiezas a respetarte a ti mismo. Acá hay una ley de la que puedes empezar a tomar ventaja cada día. Has notado como cuando estás jugando tenis, si ganas dos o tres puntos seguidos, literalmente te creces y ganas confianza sobre que vas a seguir ganando y el otro empieza a sentirse derrotado. Esa es la ley de la que quieres tomar ventaja día con día. Cuando suena tu alarma y tú te levantas de inmediato, acabas de tener una pequeña victoria que te da confianza y te hace sentir un poco más grande. Luego haces tu cama. Otra pequeña victoria que te hace sentir más grande. Te bañas, te vistes bien. Desayunas lo que te prometiste desayunar. Jugo verde y un huevo estrellado. Para cuando sales de tu casa, ya llevas 4 o 5 victorias consecutivas. ¡Here we go! Y te sientes grande. Y sientes cómo vas a derrotar este día. Luego llegas a la oficina. Y llega alguien con una caja de donas de Krispy Kreme. Y las empieza a ofrecer amablemente a todo mundo. ¿Quién va a sucumbir ante esa tentación? Hay dos tipos de personas. La que pospuso la alarma y no le dio tiempo de bañarse. Y salió sin desayunar apurado de la casa. Y estás tú que a las 9 de la mañana ya te sientes un gigante. ¿Quién va a sucumbir ante esa tentación? Tú no. ¡Gracias! 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 Gracias.